Sin embargo, la pobreza lo abraza y un padre no ayuda. Cocinando esperanzas. Hoy nos vamos a enfocar en este pequeño William, es un gran soñador con lo bueno y con lo malo. Y vamos a comenzar con lo bueno, obviamente, con los sueños que tiene él. Él es un creador de contenidos que tiene que ver con gastronomía y por eso se hizo conocer a nivel nacional. La Red Bolivisión llegó con regalos para que él pueda cumplir su sueño. Hola amigos, hoy ya vamos a hacer charque. ¿Para dónde estar? Charque de oveja. ¿Qué quisiera hacer de grande? A ver, contame. Un chef quiero ser, así para demostrar mi talento. Y bueno, hemos vuelto al barrio Las Palmeras, a la casa de Virginia y William. Hemos traído sorpresas para ellos, algunos regalos de la gente que quiere solidarizarse, pero también una gran sorpresa. Acompáñenos. Estoy muy emocionada de recibir estos regalitos. Con mucho cariño, mucho amor y esperamos que ellos también lo puedan aprovechar de la mejor manera y que siempre la situación económica vaya mejorando. En minutos nada más, él se va a dirigir hasta el centro de la ciudad de Sucre, al Instituto Gastronómico Sucre, donde él tiene una beca para pasar durante la vacación de invierno clases de gastronomía. ¿Y estás listo para ir a pasar clases? Sí. Muy bien, entonces vámonos, ¿no? Vámonos. Nosotros ni bien nos enteramos del caso del niño, ¿no? Y bueno, uno de nuestros temas principales para nosotros es la responsabilidad social. Es de destacar la capacidad, la valentía con la cual realizan sus labores. Van a llevar elaboraciones en cocina, en repostería y también un poquito de coctelería infantil. Esta es la primera clase de William, pasando gastronomía, compartió con sus amigos, aprendió también muchas cosas y le fue muy bien. Hemos hecho milanesa, hemos hecho refresco de limonada de rosa, hemos hecho pan, hemos hecho frío con mantequilla. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Me siento feliz y muy agradecido. Es rico, delicioso. Estoy viendo ahorita lo que ha preparado el William, pero de probar cómo estará aquí, quisiera probar. Muy bien, nosotros hemos acompañado a William en su primera clase de gastronomía, aprovechando las vacaciones de invierno. Queremos agradecer a todos los que han hecho posible dar este primer paso en el sueño de esta familia de William y la señora Virgen. Nosotros estaremos pendientes al hermoso futuro que tiene este pequeñito. ¡Gracias!